El Cácero Revisor Revisor Yo también, mi amor... ¡Ahhhhh! Peladito rico... ¡Ahhhhh! 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 Oye, vamos a tocar la Sinceridad del Cosmos... ¡Ahhhhh! Vamos a decir... Por acá... Fácil de digerir... Fácil de meter en la radio... ¡Ahhhhh! Difícil de... De sacarla... Tratamos ahora de meter otro tema en el disco pero... No... No quieres que... No quiero... No tiene otra parecida a la Sinceridad... ¡Ahhhhh! 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 Los animales no se equivocan... Los animales nunca se equivocaran... Son portadores de la Sinceridad del Cosmos... ¡Ahhhhh! Los animales no se equivocan... Los animales nunca se equivocaran... Son portadores de la Sinceridad del Cosmos... Todos... Mira... Como se portan los... Perros callejeros... cuando... Se enfrentan... Estudiantes... y calabrineros... Miran... Como se portan los... Y a los callejeros cuando se enfrentan estudiantes y carabineros Los animales no se equivocan, los animales nunca se equivocan Son portadores de la sinceridad Dímelo, dímelo A un animalito que te da la policía Si te estás forzado Mato, el pastor alemán Como los caballos tienen el instinto adoriado Y como los soldados Latra, latra, deja la autoridad Latra, latra, deja la instintiva Latra, latra, deja la control de un lado Latra, latra, deja la autoridad Latra, 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 deja la instintiva Latra, latra, ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!